Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a mil. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca. Gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Hola, molt bona vesprada. Un dia més. Estem aquí, saludem des de l'hotel RH Bairena, en el spa de la platja de Gandia. Primera línia de la platja. Precisament, el tema que ens ocupa avui té molta vore amb la costa, amb la seguretat en les nostres platges, en concret amb les platges de Gandia i també amb les de les platges del sud de la nostra comarca. Ara ho concretarem perquè anem a parlar del servei de salvament i socorrisme que presta els professionals, voluntaris, tot l'equip de verdades professionals de Creu Roja Gandia. Podem dir que ha estat un estiu normal, dins de l'habitual, i afortunadament, com ja va passar també l'estiu passat, no hem de lamentar ningú nofegament. Així és que podem parlar de balanç positiu perquè podem dir que la platja de Gandia, gràcies al treball de Creu Roja Gandia, és una de les platges, a banda de les més amples, de les més netes, també de les més segures. Volem conèixer el detall de l'anàlisi del que ha estat el treball des de març fins a l'1 de tots anys, inclòs el dia. De fet, és una de les platges de tot l'estat espanyol que més allarga la seva temporada amb aquest servei de salvament i socorrisme oferit per Creu Roja Gandia. I parlant de Creu Roja, ens acompanya, ens presenta ja els nostres convidats, com a president de Creu Roja Gandia, Tori Martí. Tori, molt bona vesprada. Bona vesprada. I d'on he vingut acompanyat pel responsable d'aquest servei de salvament i socorrisme en les platges de Gandia, que n'en són quatre, ara recordarem, Cristóbal Martí. Cristóbal, molt bones tardes. Cristóbal, no, perdó, César Martí. Hola, molt bones tardes. Bé, César és una de les persones que en Ràdio Gandia ser, habitualment ja sabem que donem el color de la bandera, i o bé, a mi o a mis seus companys, es dona el color de la bandera. Hablando del color de la bandera, podríem dir que la media ha sigut un predominio de la bandera verde durant aquesta temporada, des de marzo, des de les falles. Sí, sí, generalmente este verano ha sigut prácticamente todo banderas verdes y luego por las tardes, sí que muchas tardes ha entrado bastante viento y ya hemos pasado más a banderas amarillas, pero sí, en general ha sido prácticamente todo verdes, quitando de algún día lluvia roja, pero generalmente verde todo. Tú has dicho esa tarde que se levanta el viento y es lo que más molesta, que hace que la arena... Sí, sí, eso es lo que tiene esta costa. Es muy molesto, es muy molesto. Todas las tardes por la situación de esta playa es fácil que no se entre el viento y es muy molesto, pero bueno, la gente disfruta igual de la playa. Así es, sí. La gente que viene cuatro días o los que sean, aprovecha con viento o sin viento. Sí, sí, no perdonan. Luego iremos concretando, César, un poquito más de cómo era el día a día, cómo está siendo o ha sido este verano. Toni, deia yo, una de las platges más seguras. Claro, eso es gracias al trabajo que realiza todo el vuestro equipo de Creu Roja a Gandía, pero no digan ninguna mentira, que es una de las platges más seguras de toda la costa. Pero supongo que sí, yo quiero que sea agradecido a tanta César como a todo el personal que está trabajando en platges, esa profesionalidad que pose en el trabajo, debido a ese preparamiento, también, esa formación que nos han dado nosotros, y porque el trabajo del socorrista es hacer prevención, no es hacer salvamentos, que es lo que crea la gente, sino es hacer prevención, es avisar a la gente donde hay un perill, donde hay una cosa, para que la gente no es clave en ese perill y no le pueda pasar ninguna cosa. Fa ya un temps es va anunciar des de l'Ajuntament la prolongació del servei, porque acababa el dia del Pilar, el 12 de octubre acababa la campanya de servei? Sí, acabem sempre per el Pilar, depèn de com caiga també, perquè el 13 és diumenge acabem 13, más o menos acabem per aquests dies, sempre som del 15 de març al 15 d'octubre, però venim en funció del cap de setmana. I entonces l'Ajuntament, veient la climatologia que tenim, que ens ha preferit allargar fins al 1 de novembre, perquè la playa d'està en els nostres moments està esplènida i com podem veure tots els dies pel matí, especialment sobretot hi ha moltíssima gent a la platja. Per tant, fins a tots sants el dia 1, però jo crec que si és per la climatologia, perfectament podríem tindre el servei, no, César? Todo el año perfectamente, perquè da gusto i sobretot ara també la gente d'aquí és més tranquil·la, mucha gente d'aquí també aprovecha aquesta tranquil·litat per seguir yendo a la playa y eso lo estáis comprobando todavía hoy en día, ¿no? Sí, ahora estos días estamos viendo por la mañana mucha gente y sobre todo, como bien dices, de aquí del terreno. La gente de aquí se conoce la playa y sabe que en esta época hace buen tiempo normalmente y sí que están viniendo mucha gente y sobre todo fin de semana el paseo también se llena mucho de gente, que la gente sigue yendo a la playa, vamos. Estamos hablando, estem parlant, Toni, de les platges de Gandía, en Creu Roja, després anirem a aquestes platges del sud, de la nostra comarca, de més al sud. Està la platja de La Huir, Venècia, Marins de Rafalcait i la platja nord, evidentment. Les quatre no tenen el mateix període, ¿no?, de servei? No, tenen períodes de servei diferents. Unes es comencen en Setmana Santa, en el mes de juny, o depende de com està la fluança de gent especialment. De juny a setembre seria el període més curts que n'hi ha, que seria com la playa de Venècia o la playa de Rafalcait. La platja nord és la que més fa i nedar, de santo el verano, segur que, por ejemplo, el plecho de su extensió, es la que més trabajo da. Sí, sí, claro, y toda la gent conoce mucho más, la gent, sobre todo, que es de fuera, viene a la playa norte, no conocen casi, que Marins de Rafalcait también pertenece a Gandía. Y si vienen más aquí, claro, y al haber más gente, pues todo pasa aquí, es donde más fa i nadar, sí. ¿Cómo se han portató los bañistas? Hablando en general, este verano, ¿han sido rigurosos? ¿Han atendido, han hecho caso al color de la bandera o a las atenciones de vosotros? Sí, la verdad que no hemos tenido grandes problemas. Al igual que otros años, han tenido que intervenir los cuars de policía, que a veces no nos hacían mucho caso y teníamos que nos tirase una mano. Pero este verano, la verdad que han hecho bastante caso a la gente. Veníamos de una etapa del COVID y tal, que la gente era más respetuosa y parece que hacen más caso ahora, la verdad. Claro, porque siempre, cuando parlo con vosotros, a todos, a mí me ha gustado decir que, claro, cuando un socorrista o un profesional de Cruz Roja Gandía dona alguna indicación, no es por, a lo mejor, bandera roja, no puedes entrar, no es por fotre el momento del baño, es por la seguridad, es por la prevención. Es evident, porque la trascada de ellos, principalmente, es por la prevención. Incluso tenemos algunos cartellos que en un momento determinado es ponen cuando hay zonas de peligro, cuando hay una especie de corriente o de canal de corriente, ponen esos señales para que la gente estiga al corriente. Yo apoyando un poquito todo lo que estaba comentando en César, voy a decir también que ha sido un incert, lo que ha hecho el Ayuntamiento y la policía local en los cuars, de dejar este pasadís que ha dejado en primera fila desde la agua están estando las caías de los socorristas, que no se ponen sombrillas ni que se ponen a la gente allí porque ha donado un poco más de vitalidad a la gente a la hora de poder pasejar y a la hora de poder controlar también qué es lo que está pasando, a la hora de que siguen los chicos, potés, cuando estén en pedras, lo que sea, tengan más facilidad de poderse orientar. Claro, porque no hemos de olvidar que este estivo, y ahora, evidentemente, todavía continuamos con estas medidas, porque continuamos todavía en la pandemia. Se ha mejorado mucho, pero han habido indicaciones y la distancia se tenía que respetar en plena temporada este verano, ¿no? Sí, sí, la distancia se tenía que respetar igual que el año pasado. Los coales de policía por la mañana hacían la línea de los 10 metros a la orilla y luego ya se respetaba y al igual que los pasillos entre las parcelas que se hacía la gente, se ha respetado muchísimo y como bien dice Toni, lo que más se nota eso es sobre todo los niños pequeños que antes se perdían muchísimos y ahora no se pierden prácticamente porque tienen mejor visual tanto los padres como los niños de la parcela, eso es lo que más lo hemos notado. Decías la parcela al inicio de temporada el concejal de turismo Vicente Mascarilla anunció que se iba a repetir la puesta a disposición de los bañistas ese kit de playa que la verdad es que parece que ha tenido que ha tenido mucho éxito y gusta que yo quiero mi kit. Sí, la gente ya no se siente segura sin él y si no tiene el kit porque no ha podido o no sabe dónde comprarlo enseguida te ponen las chanclas o se hacen ellos su parcela. Así es, las parcelas en la playa de Candía. Comentaba yo que era en Cuateplaches pero a mes Creu Roja que en día a banda de estar en estas cuatro platges la de la UIR Nord Venècia Marell ¿també ateneu el servei en platges de Més al Sud? Sí, també tenim Daimús Guardamar de l'Azafor Miramar i Berro Bar que a pesar de tot el mal que han fet les últimes tempestes han aconseguit els ajuntaments recuperar les platges tot el que han pogut i prendre el bany de manera molt normalitzada. Denomenar a la vostra companya Gemma Terrades que al principi havia d'estar ací per problemes d'agenda no ha pogut estar i ja és la que s'encarrega de coordinar tots els equips jo no sé si perant a meia també ha estat un estiu tranquil per aquestes platges podríem dir en general? Sí, en general l'estat ha estat tot l'estiu molt tranquil segur molt semblant a Gandia estem tots en la mateixa línia per tant l'estat de la mar banderes i vents són els mateixos però a un costat com per l'altre i la fluència de banyistes en aquestes platges que sobretot més carrers per els matins i tot això també s'ha notat moltíssim que han estat molt plenes i després a última hora de les prats quan es comencen a pegar aquesta vida. Comentava jo al principi César i ja per això del dia a dia que no ha habido ahogamientos afortunadamente el año pasado he dicho jo tampoc hubo ahogamientos no? Personas ahogadas el año pasado No, el año pasado tampoco tuvimos el año pasado en general fue muy tranquilo tanto de ahogamientos que no hubo ninguno y rescates hubo muy pocos tampoco hubo casi ningún rescate este año sí que hemos tenido más rescates porque la gente ya se mete más al agua y tal pero ninguno de gran dificultad vamos típicos rescates de gente que pues que a lo mejor no saben nadar muy bien y se meten en zonas un poquito más profundas y ya les cuesta salir claro se confía en ese sentido y Toni tú has dicho abans has fet mención que eso es muy perilloso en las nuestras platges es lo habitual allo de los corrents que sembla que el mar está en calma no hay perill pero por abajo hay mucho corrent que es muy perilloso sí es queda un eslogal sobre todo después de alguna tempesta es queda una especie de montañitas por decirlo de alguna manera como ves que la gente está puja de la montaña y apenas le arriba a la uva menores perdidos en la zona de baño pero supongo que picaduras de mosquito digo de medusas ¿qué tipo de atenciones habéis realizado? sí, lo que más picaduras de medusa heridas también hay muchas caídas pero las medusas sobre todo hay como oleadas digamos de medusas igual hay semanas que no haces prácticamente ninguna picadura de medusa y luego a lo mejor una tarde te vienen 40 personas seguidas ¿sabes? hay como más banquitos de medusas y va por oleadas pero sí la mayor parte de curas ha sido de medusas y peces araña y yo no sé la temperatura del agua también supongo que ayuda del cambio climático también afecta yo no sé si el tema de las medusas también repercute la temperatura del agua más caliente está el agua más medusas hay sí que va acorde con la temperatura del agua y no podemos hacer nada tenemos a la cofradía de pescadores de Gandía que tienen esa campaña que colaboran un trabajo un trabajo un trabajo muy importante que hacen digamos la captura de la medusa en temporales y eso es una colaboración importante yo creo que sí que es muy importante yo los he visto en los barcos cuando llegan en estos cabazos plens de medusas hasta dalt y si no fuera para ellos que lleven toda esa cantidad pues incrementaría mucho más la picadora de medusa que tengo que decir que tampoco es un poco molesta pero tampoco es tan importante como por eso alguna persona que sea alérgica o que le pique en la cara o en un punto general pero lo normal es una picadora un poco si vas al cambio le pique en las ortigas pues mira mala suerte pero no va más allá y una cosa aprovechando el tema de la picadora de medusas rapidito sé que hay un consejo de lo que no hay que hacer nunca que creo que es lo que hace todo el mundo y lo que hay que hacer lo que no hay que hacer nunca es irse al agua dulce porque todo el mundo es lo normal lo que haría cualquier persona es irse a lavar enseguida pero el agua dulce lo que hace es hacer más reacción simplemente si te sigues bañando con el propio agua del mar posiblemente en un rato ya ni te pique y en caso de que pique más pues ya nosotros el método que usamos es unas gasas de tres partes de agua salada con un poquito de vinagre lo congelamos en una gasa y el frío alivia todo lo que es la sensación de dolor y baja la inflamación y con eso simplemente lo mejor es si vamos a un sitio que sabemos que no tenemos la puesta de cruz roja pues llevar la botella de agua y una de vinagre simplemente para hacerse la solución lo mejor es frotarse con la propia agua salada el agua del mar el agua del mar cuando nos pica la medusa dentro del agua hay que quedarse en el agua para echarnos agua no, quédate en el agua quédate en el agua y date una friega en la zona de la picadura y no ni a problema hablando de las playas más una de las playas más seguras como es la de Candía gracias insisto a vuestro a vuestro trabajo también de hablar de espunsa accesibles que durante este estilo hemos tenido una grata noticia como es esa ampliació de recursos y del tipo de servicio que se presta a las personas con algún tipo de discapacidad física que requereixen de esos puntos accesibles sí en un año han tenido la colaboración de la empresa de Seguros Axa de la compañía de Seguros Axa que nos ha financiado que podamos tener un oficio y un animal de la salud cultural más además vamos tener los materiales que vamos a decir como un andador para poner en ruedas amplas para poder la gente que gasta utilizar el andador para caminar para la playa ayudándose de él nos ha ayudado también en mis cosas y sobre todo este servicio de fisió ha sido muy agradecido por toda la parte de la gente porque es muy bueno para este tipo de gente que necesita continuamente hacerse algún tipo de massaje donde tenga cualquier problema y la verdad que esto ha sido muy demandado ha sido muy éxito ha sido el más dado en un desplazo de baño adaptado que es lo que tenemos del carrer Canarias pero la verdad que quiero dar las gracias a Axa por esa iniciativa y la gente ha respondido muy bien esos puntos de baño adaptado son felicidad pura y dura ¿no César? lo que probáis durante toda la temporada de verano la gente que puede hacer realidad algo tan básico para nosotros como es entrar en el agua nosotros no le damos la importancia que deberíamos pero cuando no puedes hacerlo ahí te das cuenta lo complicado que es y la gente se pone muy contenta de hecho cuando hay banderas amarillas o rojas que obviamente es muy peligroso para cualquier usuario o para ellos más y de hecho no les podemos dar el servicio del baño hay gente que se disgusta mucho y nos llegan hasta incluso llorar algunos pero se entiende que no podemos bañarnos por ese estado del mar va aumentando es nota un aumento de la demanda del baño adaptado es nota un aumento incluso de gente que nos cuida por teléfono preguntando quins horarios tenemos y que días abrimos sobre todo para la gente que ve fuera de temporada necesitan saber cuánto es y la vacía que no hay a más a más si veus así en la platja de Gandía com está fet desde el parking reservado en la carretera hasta las rampas de acceso más amplias a la tuya o a la tuya para cambiar todo lo que es posa de la ajuntament de Gandía es todo lo necesario para poder hacer y sí que tengo una que estoy recordando una anécdota de una persona mayor que tenía 94 años creo que recordar de Madrid también que estaban las fillas que vinieron a la donna y en la fensa mayor se había quedado sega y entre las fillas la portaban y la bajaban a nadar y ellos me lo dijeron no sé qué es lo que le 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 bañan a la diz de la uya pero el día cuando es de la uya está con mucha más alegría está cantando por casa menja más sent mejor y todo y el día que no pod se sent pitjor y todo eso simplemente poder entrar a la uya veus que es un ratito estar 20 minuteres a la uya i eixir com li canviava la vida a esta persona o al menos per acabar el día Fantástico això dona encoratge a anar incrementant i millorant com s'ha fet ja aquest estiu en ese pas important amb esa tensión de físio en este punt de bany adaptat a camilla esta xerraeta aleshores podem fer el balance si vostè quan té vacances opta per la platja de Gandia serà un dels punts de les destinacions turístiques que més seguretat li aporta la platja de Gandia això seguríssim que sí jo crec que sí puc dir-ho en propietat perquè he estat en moltes platges de molts països de tot el món he vigilat i he controlat i he vist moltes coses i jo crec que la platja de Gandia l'Ajuntament de Gandia la té molt molt ben cuidada no veuràs platja que en ple d'hivern encara estigui tan neta i tan ben cuidada com aquesta i sobretot la seguretat que estem donant en aquesta prevenció que es fem durant el temps que estem des de Creu Roja i parlem de platges de salvament i de seguretat fem menció que fa uns dies es presentava per part de l'Ajuntament de Gandia del Govern el regidor de Turisme Vicent Mascarell i el de Seguretat Natxo Arnau presentaven un document elaborat pels tècnics dels departaments que he nomenat Turisme i Seguretat Ciutadana en col·laboració amb una agència externa que refleteix una anàlisi transversal de les condicions físiques de les nostres platges i de les seus condicions socials en matèria de seguretat proposant a la Generalitat un pla de seguretat i salvament de platges per al municipi per a completar aquest important servei que presta Creu Roja Gandia des de Falles des del mes de març en un any fins al dia de tots els anys per a tant encara podem anar a les platges de Gandia perquè ahí estan els professionals de Creu Roja per a dir-nos com està l'estat de la mar i estar pendents de nosaltres César Martín Toni Martín moltíssimes gràcies en d'horabona per a tots que realitzeu gràcies en nom de tots els banyistes des d'ací i els turistes i visitats que venen de fora al platge de Gandia per fer-nos sentir tan segurs quan estem banyant i disfrutant Gràcies a vosaltres per la informació de tot i sobretot per aquest avís que ho doneu de bandera a través de la ràdio perquè això també fa que moltes famílies en casa els mares o els pares diguin ui no baixem avui a la playa ni els xiquets perquè n'hi ha bandera roja quedem-nos a la piscina de l'apartament que estarem més tranquils i això també fa donar seguretat als banyistes A nosaltres també se'ns fa raro en la ràdio i en la ràdio Gandia C és que estem a les portes del mes de novembre i continuem donant el corró de la bandera això és bon senyal perquè el que dèiem així podríem estar disfrutant de la platja pràcticament els 365 dies de l'any Moltes gràcies A vosaltres Fins la pròxima Posem nosaltres ja el punt i final Parem de la platja de Gandia Parem de seguretat i des de la platja de Gandia ens acomiadem de tots vostès des d'així des de l'hotel RH Pairena en Spa de primera línia de la platja de Gandia Fins al pròxim programa 100 megas la verdad es que ya se te quedan cortos en Ádamo te ponemos a mil i es que des de Ádamo llamando al 1600 de forma gratuita tienes fibra gratis hasta 2022 y además 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver por ejemplo el juego del calamar que está ahora tan de moda llamadas videoconferencias teletrabajo unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo que nadie te pare ponte a mil agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores sabonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!